Me dice que te ibas y tus labios sonreían Más tus ojos serán trozos de dolor, como olvidar ese mirar de dolor, solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así fue en falta, solo un por favor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien que va a ser peor Como olvidar ese mirar desolado No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé No sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé